Marcos Cabral, de 14 años, temía que su sueño de ser pelotero profesional se esfumaría por el dolor y la falta de movimiento que le provocaba un quiste sinovial en la mano. Yo quisiera jugar en la grande liga cuando yo sea más mayor y tú sabes, yo quiero coger un scholarship cuando vaya al colegio para que mi mamá y mi papá no tengan que pagar nada. Por eso Marcos se sometió a una cirugía atroscópica. Esta técnica atroscópicamente permite al cirujano sacar el quiste de adentro para afuera en vez de haciendo una incisión. Este tipo de cirugía no deja cicatriz, además la recuperación es mucho más rápida. Estos quistes que son extremadamente comunes responden muy bien a la cirugía. Y normalmente el tratamiento es evacuar el quiste con una aguja y inyectar un poco de cortisona, pero casi siempre recurren si haces eso. Y en cuanto a Marcos... Ahora está mucho mejor, yo puedo hacer lo que yo podía hacer antes y ahora tengo más chance de ir a la grande liga. Esta técnica también sirve para otros problemas de la muñeca y la mano, como las lesiones de ligamentos y de cartílago, y hasta para curar el síndrome del túnel carpeano. Si necesita más información, llame al número que aparece en pantalla del Hospital Health Health Doctors. Teresa Martínez, Noticiero 51. Gracias. 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 Gracias.